Buenas tardes, comenzamos el tiempo para la información de la localidad en esta jornada en la que nos encontramos. Le damos la bienvenida a nuestra sintonía 107.2 en la frecuencia modulada Radio Cartaya Emisora Municipal. Y como siempre hacemos, adelantamos algunos de los titulares que van a ocupar este tiempo de información. El campo de fútbol de césped artificial lleva el nombre de Don Pedro Jurado Achero. El Ayuntamiento de Cartaya pone en marcha un curso para formar a personas desempleadas para ser docentes de formación profesional. La alcaldesa de Huelva saca adelante sus primeros presupuestos con la abstención de Vox y el voto encontrarán de PSOE y con Andalucía. Y sin más, comenzamos a desarrollar la información en esta jornada. Con una placa situada en la entrada de la instalación, el campo de fútbol del césped artificial lleva el nombre de Don Pedro Jurado Achero. El campo de fútbol de césped artificial lleva ya el nombre de Pedro Jurado Achero. Una placa situada a la entrada de la instalación deportiva rinde homenaje al que fuera presidente de la Agrupación Deportiva Cartaya y mentor de jóvenes futbolistas. Así lo refleja el alcalde Manuel Barroso. Yo creo que hoy es un día más que especial. Aquí hay muchísima gente que son historia viva de la Agrupación Deportiva Cartaya y sobre todo, como no, Don Pedro Jurado todavía me acuerdo cuando jugó mi amigo Rafa su primer partido en la Agrupación Deportiva Cartaya y su padre siendo presidente, ganamos aquel partido 2-1, el Bufi jugado de portero, me acuerdo, hizo un parado en el timor, ¿te acuerdas? Ya ha llovido unos poquitos años, la verdad, que todos los que hemos vivido y hemos ido al campo de fútbol hemos disfrutado de nuestra Agrupación Deportiva Cartaya y Don Pedro Jurado más que nada es un buque insignia de esta agrupación. Bueno, tenemos que decir que desde el Ayuntamiento no solo se va a quedar en una placa esto, se va a levantar el muro y la letra irá en grande porque yo creo que más que merecide que el nombre de Don Pedro Jurado esté en grande y que todos los cartayeros vengan y pregunten que este nombre está por algo, en especial sobre todo porque Don Pedro Jurado ha luchado no solo mucho por la Agrupación Deportiva Cartaya sino por el pueblo de Cartaya. Así que para mí es un orgullo en nombre de la corporación que este campo de fútbol tiene su nombre. Su mujer, María Antonia Vázquez, recordaba cómo se vivía en casa todas estas situaciones. Queremos agradecerle al Ayuntamiento de Cartaya, a la corporación, este gesto que han tenido con mi marido y que estamos muy agradecidos. Yo siempre le decía, porque como también fue alcalde, yo le decía siempre, digo Pedro, lo peor que tú llevas en lo público de Cartaya es el fútbol, porque en aquella época el ayuntamiento a él no le daba pena económicamente dinero, cogía muy poco, hacía muchas rifas, yo le organizaba excursiones, que fuimos hasta Italia en excursiones y las plazas gratis que nos daban eran para el club, por supuesto. Y yo le decía, digo, pero Pedro, ha ganado Cartaya, le tienes que pagar algo a los futbolistas y coge y tiene que sacarlo de tu dinero. Ay, Pedro, por favor, deja ya el fútbol. Y fueron nueve años, nueve años que sufrimos bastante, pero fueron también muy emotivos, muy agradables, porque yo formé una peña de mujeres en el fútbol y defendíamos a Cartaya por todas partes. El protagonista del acto, el propio homenajeado, Pedro Jurado Achero, ha sido quien ha descubierto la placa en su honor y ha realizado el saque honorífico del partido entre el juvenil de la Agrupación Deportiva Cartaya y el Recreativo B. En todo momento estuvo acompañado por su familia. Muy emocionado, agradeció el homenaje su hijo Rafael Jurado. Muchas gracias a la corporación y a toda la gente que está hoy por aquí. La verdad que es un orgullo que el nombre de tu padre perdure y sobre todo el cariño que muestra la gente y demás. En casa el Cartaya siempre se ha vivido muy intensamente y en parte por culpa de mi padre que nos ha inculcado el fútbol y el amor por el Cartaya. Entre los invitados se encontraba el diputado de deportes de la Diputación Provincial de Huelva, Juan Daniel Romero. Se pone el nombre a este campo de fútbol de una persona emblemática en el pueblo de Cartaya, don Pedro Jurado. Una persona que creo que ha participado en todas las facetas del municipio de Cartaya a lo largo de muchas décadas. Alcalde, ha sido juez de paz, también relacionado como presidente con el club de Cartaya y sobre todo una labor muy importante que es la de maestro, la de profesor. Y creo que este pueblo deportivo, este campo de fútbol es un templo de la educación y creo que ha sido muy acertado que este campo lleve su nombre. Al fin y al cabo, por aquí son cientos de niños los que pasan y los que deportivamente se educan. Así que nada, reiterar mi agradecimiento a la corporación municipal por esta invitación y la verdad es que ha sido un placer conocer a don Pedro y a su señora que han aportado mucho al municipio de Cartaya y es lo poco o mínimo que se tiene que hacer por esta persona que durante tantos años y a tantos cartayeros los ha acompañado tanto en su mundo, en su educación como también en el ámbito deportivo. Asistieron numerosos miembros de la corporación municipal. Para la concejala de deportes y primera teniente de alcalde, Eva Moya, fue un momento que tenía que llegar y dejar plasmado para la historia por todos los valores del homenajeado. Una persona que es muy querida en Cartaya, que ha sido a lo largo de la historia de nuestro pueblo desde el primer alcalde de la democracia, ha pasado por ser juez de paz, ha sido profesor de instituto, presidente del Cartaya y alma mater de muchos de sus alumnos como yo, en el que tiene mucho que ver luego la vida y los territorios que hemos cogido. Estamos muy orgullosos, yo sobre todo desde la concejalía que ostento que es deporte, de haber dado este paso desde que domingo que está aquí a mi lado el presidente del Cartaya me lo propusiese en su día, llevarlo a un pleno, lo aprobamos en pleno, fue algo muy emotivo y bueno pues hoy le damos culmen a este acto y a esta bonita historia que va a quedar en la historia de Cartaya y estamos muy contentos de que don Pedro lo vea en su máximo esplendor. Los homenajes, como decía Domingo, hay que hacerlos en vida y yo creo que esto su familia lo ha agradecido mucho, lo está agradeciendo muchísimo y nosotros lo estamos disfrutando mucho y el pueblo de Cartaya creo que también lo va a disfrutar y lo va a ver. Y para concluir el acto quisimos conocer la opinión de Domingo Martín, gran amigo de Pedro y actual presidente de la agrupación deportiva Cartaya. Pues la verdad es que esta tarde yo me he vuelto a emocionar como el día del pleno porque fue la primera, el primer acuerdo que optó la junta directiva que yo presido desde hace, desde el pasado mes de mayo, el que este campo que se conocía como anexo, 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 creo que debería llevar un nombre y que mejor que el de Pedro Jurado Achero porque con él hace unos 30 años, el Cartaya puso en marcha por primera vez, cuando él era presidente yo era directivo con él, los escalafones inferiores del equipo rojinegro, desde los alevines, infantiles, cadetes, juveniles, yo entrenaba por cierto al alevín y fue la primera vez que plasmamos el significado de lo que es trabajar con la cantera, trabajar con los chavales del pueblo y creo que fue esa primera gran piedra para que el Cartaya llegara a categoría nacional como está hoy en tercera división. Hoy lo hemos conseguido, hoy por fin hemos dejado de llamarle anexo, ya llevaba unos meses desde octubre creo que fue el pleno que este campo ya se llama Pedro Jurado Achero, yo no me he cansado de repetirlo, que esto ya tenía su nombre, pero ahora pues parece que es a partir de ahora porque tiene la placa, pero no, es desde el pleno del pasado mes de octubre si la memoria no me falla, pero bueno, ya hoy todo lo que pase por aquí lo he plasmado y que esto ya tiene su nombre, dejamos ya de llamarle anexo y con todos los honores el estadio Pedro Jurado Achero, creo que no podía tener mejor nombre porque es un hombre entusiasta del club rojo y negro, amante de la cantera y este campo es donde se forman las nuevas generaciones del Cartaya, en este caso también ahora del Atlantia afortunadamente, de niñas, de las jugadoras del fútbol femenino, del que he estado viendo esta mañana dos partidos, porque bueno, uno también lleva esto en la sangre, y aunque soy socio también del Atlantis, como que no, hay que apoyarlo, evidentemente, y este campo ya tiene un nombre que le da empaque a este estadio de cantera y que queda ya para la eternidad, como bien decía uno de sus hijos, esto es estadio Pedro Jurado Achero, que suena de maravilla. El campo de fútbol de césped artificial del complejo deportivo, en el que a diario practican deporte, cientos de niños y niñas cartalleras, lleva su nombre para que todos y todas recuerden siempre su importante labor por el fútbol en Cartaya. El Ayuntamiento pone en marcha un curso para formar a personas desempleadas para ser docentes de formación profesional. La acción formativa, que oferta 380 horas de formación presencial y práctica, capacita a los alumnos y alumnas para impartir cursos de FP, subvencionados por la Junta de Andalucía, y ofrece las herramientas y metodología para ser docente de cualquier tipo de formación. El alcalde, Manuel Barroso, y la primera teniente de alcalde y concejala de Desarrollo Local, Eva Moya, destacan que este curso va dirigido a personas desempleadas. Inauguramos este curso en el centro que ya inauguramos y que no nos dio tiempo a ponerlo en marcha por la decisión de otros partidos políticos que nos llevaron a la oposición. Sobre todo agradecer a mi compañera Eva que ya este centro ya fue creado por nosotros en la anterior legislatura, no nos dio tiempo a explotarlo debido al COVID y debido a otras, digamos, decisiones de otros partidos políticos que nos llevaron a la oposición, y hemos vuelto a retomar este gran trabajo que se iba desempeñando desde la Europa, y comandado por mi compañera Eva, y la verdad que estamos muy contentos que después de 10 años vengan estos cursos aquí a la Europa. Van a venir muchísimos cursos, la concejala, mi primer teniente alcalde Eva, está en contacto permanente con el delegado de Empleo, y van a venir grandes noticias para nuestro municipio, sobre todo desde esta área. Así que nada, agradecer el trabajo que se está desempeñando desde aquí, no solo a la concejala, sino también a los técnicos municipales que están en la Europa, y esperemos traer grandes noticias, como yo ya he dicho, este año, que yo creo que va a ser muy importante para nuestro municipio. Los responsables municipales que han inaugurado la acción formativa han destacado que desde el área de desarrollo local del ayuntamiento se está trabajando en colaboración constante con la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía para poner en marcha nuevos cursos y seguir luchando por la formación y la creación de empleo en nuestro municipio. Así destacó la teniente de alcalde, Eva Moya. Es la primera vez después de diez años que ha recordado el alcalde que no venía este tipo de formación a Cartaya, y bueno, como concejala de desarrollo local, formación y empleo, estoy muy contenta y de enhorabuena para el pueblo de Cartaya porque la formación llega a nuestro municipio, a este centro de formación que también inauguramos en el gobierno en el que también compartimos, Manuel Barroso y yo, pues, trabajo, y se inauguró el centro de formación Cartaya y aquí estamos. Vamos a luchar también para que vengan muchos más cursos, sea grande también este centro, y esperamos que esta formación les sirva a los alumnos que la han pedido, que nos consta que es un curso muy demandado, para que se integren en el mercado laboral, porque es un curso que les capacita para, bueno, ser docentes de ciertas materias luego que ellos sean especialistas. En este curso de docencia para la formación profesional para el empleo participan un total de 15 alumnos y alumnas y se va a desarrollar en el centro de formación municipal desde este mes en de enero hasta el próximo mes de abril. Está organizado por el Ayuntamiento de Cartaya con la colaboración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo. Nos centramos en la provincia de Huelva. Miranda saca adelante sus primeros presupuestos con la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE y con Andalucía. De los 196 millones de euros aprobados, 64 se destinan a pagar al personal municipal. El equipo de gobierno de Pilar Miranda ha sacado adelante sus primeros presupuestos como alcaldesa de Huelva con el apoyo del equipo de gobierno popular y la abstención del grupo municipal Vox y el voto en contra del PSOE y grupo mixto con Andalucía en la sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento. Entran en vigor así, según proclama el equipo de gobierno, unos presupuestos reales, sensatos y al servicio de los ciudadanos. Porque, resalta la alcaldesa, suponen un incremento del 38% en la partida de servicios sociales, la reducción del gasto superflu del 75%, suprimiendo cuestiones relativas a comunicación, dietas, viajes y protocolo, y unas cuentas hechas con luz y taquígrafo, sin partidas fantasmas ni estrategias para maquillar la realidad. Las claves del presupuesto de 2024, según la alcaldía, son su carácter social. Toca el primer premio de la lotería en la administración de Huelva donde cayó el gordo y no se vendió. En la administración de lotería número 16 de Huelva de la avenida Cristóbal Colón, el Colón de Oro está de racha. Su propietaria Antonio Castro celebra por todo lo alto que este pasado sábado haya tocado el primer premio de la Lotería Nacional, que racha otro primer premio en la Lotería Nacional del sábado. 150.000 euros al décimo. Enhorabuena a quien le haya tocado. Empezamos 2024. ¿Cómo lo terminamos? Con toda la suerte del mundo. Destacaba su propietario. Y no es para menos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula el plan urbanístico para el Cabezo Mondaca de Huelva. El Ayuntamiento acatará la sentencia al igual que con el Cabezo de la Joya. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el proyecto de urbanización aprobado en 2021 por el Ayuntamiento de Huelva para el Cabezo Mondaca, incluido en la zona arqueológica de Huelva, además de georrecurso y lugar de interés geológico. El fallo judicial ha sido comunicado al colectivo Huelva Temira en el transcurso de un encuentro que mantuvieron con representantes del Gobierno Municipal, encabezados por su alcaldesa, Pilar Miranda. El Ayuntamiento acatará la sentencia al igual que con el Cabezo de la Joya. El alto tribunal ha indicado Huelva Temira en un comunicado, estima en este caso el recurso presentado por un particular, estándose a la espera de que se resuelvan los dos presentados por este colectivo y ecologistas en acción, y por Huelva Temira, contra el mismo plan urbanístico que se encuentran vistos para sentencia. 11 municipios en del entorno de Doñana elevarán al Ministerio su principio de acuerdo para el reparto de fondos. Está refrendado por todos los ayuntamientos, a excepción de Almonte, Hinojos y Sanlúcar de Barrameda. El acuerdo ha alcanzado por la mayoría de los municipios del área de influencia para el reparto de los fondos que el plan Doñana contempla como ayudas directas para los ayuntamientos. Se trata de un acuerdo refrendado en total por 11 de los 14 municipios que conforman el área de influencia que se reunieron por última vez este pasado lunes y acordaron las bases para un reparto con el que no estaría de acuerdo ni Almonte, ni Hinojos, ni Sanlúcar de Barrameda, que se habrían quedado fuera del acuerdo, aunque en estos días seguirán intentando que se suman y se entiendan que es importante llegar a un consenso. El Tribunal Superior de Justicia en Andalucía ha confirmado la pena de cinco años en depresión a una mujer que metió fuego a la vivienda en la que convivía con su pareja después de agredirla. El incendio ha podido estar ocasionado por un calentador que quedó encendido. Concretamente, en torno a las 12.45 horas, Emergencias 112 ha recibido un aviso por un incendio en uno de los bloques de pisos ubicados en la calle Diego Velázquez. Concretamente, se ha incendiado uno de los hogares de la primera planta provocando una gran humarada en las escaleras del edificio. Se ha notificado a bomberos y a policía, aunque aún se desconocen los daños provocados por el mismo. Noticias en Radio Cartaya, informativo local. Presenta Isabel Horta. Es momento de conocer el tiempo, previsiones y meteorológicas para Huelva y provincia y, sobre todo, en nuestra localidad, se parece que la lluvia se acerca. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En la provincia de Huelva, la borrasca Irene dejará aviso amarillo por riesgo costero. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 21 grados en Ayamonte. Isla Cristina, 20 en Huelva, Lepe, Cartaya, 19 en Punta Hombría o 16 en Aracena. Tendremos aviso amarillo también en la jornada de mañana por riesgo costero y fuerte serrachas de viento debido a esa borrasca Irene que dejará también. Fuertes precipitaciones en forma de granizo pequeño. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 20 grados en Ayamonte. Isla Cristina, 20 también en Lepe, 19 en Huelva, Punta Hombría, Cartaya o Quincenar, Aracena. El viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Antes de la despedida, repasamos algunos de los titulares. El campo de fútbol de Césped Artificial ya lleva el nombre de Don Pedro Jurado Hachero. Desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha un curso para formar a personas desempleadas para ser docentes de formación profesional. En el Ayuntamiento de Huelva, Miranda saca adelante sus primeros presupuestos con la extensión de Vox y el voto en contra de PSOE y con Andalucía. Nada más. Hasta aquí hemos llegado en este tiempo de información en esta jornada. Volveremos a estar con todos ustedes el próximo día en las dos ediciones del informativo local. Sean muy felices, gracias por la escucha y muy buenas tardes.